Nos tenemos a un amigo, Dani Romero con nosotros. ¿Cómo estás, Dani, querido? Buen día, Leo. Buen día, chicos. Buen día para todos. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Muy bien. Mejor hoy, que lo veo de nuevo. ¡Qué nivel, Dani! ¿Qué se cuenta, Dani? Bueno, estamos con una semana full. Empezando la semana para ya culminar con este gran baile de la conga, que vamos a tener en Superclub, así que estamos coordinando todo para que todo salga excelente, así que los esperamos a todos para que vayan a Superclub a ver un gran baile con esta especial banda que viene a Villa María. Va a prepararse la conga, señoras y señores. Si viene con todos los chicos de la conga, llegan él, son Diego y Pablo de la conga. Siempre la conga, mirá. Garantía de confianza. En Superclub, siempre que lo decimos, les robé el chivo de la vaina, el logo, el eslogan. Superclub presenta la conga este viernes 11 de agosto. Si hay un baile en Villa María, el baile es en Superclub. ¿Tenés alguna duda? Qué lindo que va a estar este viernes en Superclub. Aparte, el sábado no hay nada, Dani, ¿eh? No hay nada, así que el viernes. El viernes es la conga, el sábado no tenemos nada. No tenemos nada, por supuesto, así que todos a poner el votito. Ahí los compañeros del estudio que también están en duda. Están en duda, están en duda. No tiene mucha idea de político por eso, están medio... Tal vez con un aumentito de sueldo solucionan todo. Ah, yo no sé, puede ser, Dani, ¿eh? ¿Cómo estamos, Dani, entonces? Una pregunta, mirá vos lo... Si bien, yo lo podría dar, pero me gusta que sea de parte de la empresa, que le den la información. A ver, se corre a la duda, o gente que pregunta, dice... ¿Se puede tomar alcohol, dice, el viernes? Yo explicaba que la veda, a ver, es el día sábado, madrugada de domingo. El viernes es normal. A las cero horas del sábado. Claro, el viernes es normal, o sea, el viernes... En su casa puede tomar lo que quiera, pero es el despacho de bebida en lugares públicos, en boliches bailables y todas esas cosas. El expendio de bebida, ¿sabes? El expendio de bebida, así que no... y no puede haber reuniones de personas en grupo y todas esas cosas que la ley pone. Exactamente, antes de una elección, antes del voto. ¿Cómo está la venta anticipada? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se está moviendo por disquería la terminal? Muy bien. No solo en la disquería, sino en los tres puntos de venta que tenemos en Villa María. ¿Sabes qué, Dani? Que te voy a contar algo, me pasó otra vez. Te quería saludar. A mí me dudo que esté siempre en la disquería terminal, pero te me mudaste, ¿no? ¿No está mal en el local? Y los locales están uno en el centro de la terminal de ómnibus y otro en donde está el snack bar. Ahí está donde normalmente se venden las entradas. Cuando está cerrado ese se venden en el otro, pero están las dos disquerías. O sea, hay una que está en el medio, está las 24 horas, pero casi 12 horas abiertas. Bueno, las 24 horas, Dani. El tipo iba a comprar un 6 y 4 de la mañana. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Oye, qué linda. Otras épocas había gente a la madrugada. ¿En serio? Sí, se vendía. No estaba abierto, pero yo he tenido abierto el negocio hasta las 12 de la noche. Siempre aparecía algún enamorado a comprar un peluche. Qué lindo que es, Dani. Yo, la verdad, me encanta. Así que la gente iba a comprar, así, 12 de la noche. Sí, aparecía algún enamorado con una tarjeta. Ahora todos se mandan mensajitos, mi amor, yo voy, ¿viste? Pero iban a comprar tarjetas. ¿Por qué no? Tarjetas, recuerdos. Claro. Y ha pasado que van a comprar, en su momento, ahora, cuando van a comprar un hombre, a ver, vos qué sabés, Dani. Un hombre, un CD de Arjona, por ejemplo. ¿Es de cajón que lo puede regalar? Y sí, seguro que no es para él. Seguro que no es para él, ¿ah? Arjona. Y a veces lo hace firmar con la firma de uno que lo vende para que no conozcan la letra, viste. Sí, también una tarjeta, también. Pero, ¿cómo es eso? O sea... Claro, porque... ¿Vos falsificaste el autógrafo de Arjona, Dani? No, no, no. ¡Ah! No, no. Una vez también. ¡No! ¿Cómo? Cuéntame, Dani. ¿Qué hizo? Y había mucho amontonamiento de gente en el anfiteatro y no se podía sacar al artista, a veces salir de los camarines. Y bueno, firmamos postes o cosas para que se vayan, porque no se podía salir de ningún lado de la puerta. Así que, ¿ustedes agarraron, tú, tú, tú y los firmaron? No, lo firmaba él, pero, viste, lo poníamos así y nosotros le damos para que Arjona se lo mandaba. Arjona o cualquier cantante, viste. Raro. Estaban las chicas en la puerta ahí. Raro, ¿ah? Qué lindo, Dani, ¿eh? Mirá, Dani tiene mucha historia. ¿Cómo hace manejar? Yo siempre admiro a la gente de seguridad. Cuando hay 300 personas, más las chicas que quieren ver al artista, viste. ¿Cómo hace para despejar una puerta? Porque están ahí, y todos quieren su foto. Y no se mueven, ¿no? Y el artista a veces sale con una adrenalina que... Cansado del show y, bueno, saluda uno, dos, tres, cuatro, pero ya doscientas que salen a la puerta. No, 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 no. Es bravo. Y sí, estando ahí por hoy, en las pausas de los bailes... Sí, a veces en la segunda pausa dejan entrar algunas, pero a veces tienen que comprender que el cantante está cansado porque el estrés está arriba del escenario, ¿eh? No, no, no. A veces ligan los que están ahí al lado, veacito y fotito, hasta que lleva los cables. O el que anda mirando. O el que anda por la televisión. No. O el que anda por la tele, nada, mi sospecha levanta. No. ¿Usted, Daniel, ligado alguna vez? No. No, saludo. Suenan las alarmas, ¿eh? Bueno, pero... ¿Has regalado algún CD alguna vez, Dani? Sí, he regalado, lo he regalado en las radios. Antes había que regalar. Los CD los poníamos... los ponía yo porque no había... la empresa o las discográficas no mandaban nada. Y no había donde bajarlo de la computadora. Así que había que regalar y promocionar los discos. Las compañías discográficas mandaban también, pero a veces no alcanzaban. Es como las entradas. No podemos tener 200 entradas para regalar. Porque esto es una cosa que, como ahora, la paga Super Club. Nadie regala nada, ¿viste? Claro. Qué gentileza de nuestros amigos de Super Club. Le mandamos saludos para Pablo. Un fuerte abrazo para Pablo, para todo el staff de Super Club. Y toda la gente que trabaja en Super Club. Un saludo a toda la seguridad y las chicas que están en la barra y, bueno, que ponen sábado y baile tras baile. Todo el empeño para atender bien a la gente. Sí, la verdad, cada tanto voy y siempre la he pasado muy, pero muy bien. Se viene la conga este viernes. ¿Tenemos algo de la conga ahí para escuchar, señor actor? Vamos a buscar algo de la conga con Jean Carlos. Está pegando con toda esta canción de la conga. El dúo que hizo con Jean Carlos. Está pegando bien y seguro que cuando venga Jean Carlos, tal vez el mes que viene o, bueno, ya vamos a ver la fecha y lo vaya a cantar acá también en Villa María. Lo escuchamos, adelantamos la previa de lo que va a ser la conga este viernes por la noche en Super Club. Cantaré el son... Canta Jean Carlos. Canta Jean Carlos. Mi pulso no da, cada vez me cuesta más. No puedo seguir si no te tengo junto a mí. Muero de amor, no es lo mismo en el que tú no estás. Sin pasión que dejas no se va de mí. En tu lugar solo hay dolor. Muero de amor, muero de amor. Me haces falta poder respirar. Tu ausencia es una enfermedad. Sin fin, que me consume lo peor. Es que no me mata. Eso. Dale que sigue. Ahí estamos, señoras y señores. Anticipamos lo que va a ser la presentación de la conga este viernes por la noche. Viernes 11 en Super Club Villa María. Ya sabés, si hay un baile en Villa María, el baile es en Super Club. Como siempre, las mejores noches, viernes y sábado. De excepción de este sábado por votaciones. Super Club Villa María. Este viernes suena la conga en vivo. Qué lindo que va a estar la conga, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Con qué tema? La conga ha sido conocido con la cabaña, ¿no? Con la cabaña. El boom fue la cabaña, ¿no? Con la cabaña. Qué canción la cabaña, ¿no? Mirá, ahí lo tenemos. ¿Cómo está? ¿Cómo está el director? Impresionante. El director tiene todas las pilas puestas. Lo tenemos nosotros en exclusiva, el director, ¿eh? Hablaron de aumento de sueldo. Está hablado, está hablado, ¿eh? Está hablado. Fue un pase. Lo vi que bailaba con el mate en la mano. Fue un pase, una renegociación de contratos muy grande, el director, ¿eh? Lo pechamos por dos meses más, ¿eh? ¿Qué tiene en la mano, Dani? Tenemos algunas entraditas que nos quedan de las 20 que hemos regalado. Vámonos, vámonos. Así que hemos regalado en Villanueva, en la Radio Libertad. Qué bien, qué radio es el ché. Chicos, con todas las pilas, donde le maneja Super Club con la conga. Me han contado que anda bien esa radio en Villanueva, chicos. Sí, hay algunas adquisiciones nuevas. Hay algunos locutores ahí que se han venido de otras radios. Así que, felicitaciones. Algunos que vienen, otros que se van. Algunos que se van. Está el número uno, ¿eh? ¿Tenemos entradas, Dani? Tenemos entradas, así que tenemos algunas entradas para regalar. Qué lindo que es, Dani, ¿eh? Señor director. En las dos cámaras, qué grande, Dani, ¿eh? Me encanta, Dani, ¿eh? Así que lo estamos esperando todos para ver la conga Super Club. Lo veo, usted se ríe. No, Dani, porque me gusta cómo maneja la cámara, Dani, ¿eh? Así que las anticipadas en disquería de la terminal, kiosco trinitario y teletaxi a 130 pesos, corriendo porque se agote, ¿eh? Aparte viene bien. Che, Dani, estaba viendo acá una consulta. ¿Tiene alguna actriz preferida usted, Dani? Por ejemplo, a mí, chico, particularmente, a ver, actriz o mujer, sigo esta, me gusta esta persona. Las mujeres con los hombres. ¿Viste que las mujeres tienen siempre algún galán de la televisión, ya que estamos en el mundo de la tele? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Laurita Fernández, la ex o novia de Fedeval. Y no sé si la conoce a Nathalie Pérez de Las Estrellas, chicos. También, como que son las dos que... ¿La chica del... que da el tiempo? Ah, no, usted dice Sol Pérez, Dani, ¿eh? ¡Ah, Dani, querido! No, Sol Pérez, ¿eh? Usted dice Sol Pérez, la chica del clima, dice usted. La chica del clima. No, Dani, no, 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 no. Me gusta más Nathalie Pérez, ¿eh? Son las dos Pérez, ¿eh? Sí, bueno, pero chicas que tienen lindos futuros. Sí, sí, es verdad. Y... Además, la imagen, la imagen y toda la publicidad que le dan a la televisión, así que enganchan para el teatro, para todo lo que viene en fin de año y para el verano en Carlos Paz, en Mar del Plata. Es un negocio. Me encanta porque todos los temas que yo destino, Dani, me los revuelve en comentarios. Dani, muchas gracias, la verdad, por la visita. Un placer. Como siempre, charló con vos un ratito aquí en la mañana. Comé que con Dani... Porque usted, Dani, a mente que viene la representación de Super Club, usted es un amigo en la mañana. Sería como nuestro... Como así tenemos los martes a Jorge Daer, por un lado. La semana también tenemos a Dani Romero de Super Club, barra Canal 20 de Villa María. Así que... Muchas gracias. Por favor, Dani, para repasar. Punto venta anticipada, precio y hasta cuándo van a estar viendo en anticipadas. Disquería de la Termina, Kiosco, Trinitario y Teletaxi hasta las 20 horas y 22 horas más o menos, si no se han agotado, agotaron en Teletaxi. Por supuesto, también hay que resaltar. O sea, Teletaxi llega y tiene, igual que si quiere ir a comprarlo a la madrugada, puede ir a las 3 de la mañana, a las 4 horas, a la hora que quiera, Teletaxi tiene su entrada. Y también hay que recalcar para toda la gente en interior que nos está viendo que se pueden acercar y va a haber tickets en la boletería de Super Club. Por supuesto, a las 1 de la mañana ya habilitamos los tickets en la entrada de la disco. Muy bien, así que todos invitados, ¿eh? Y los estamos invitando para el... No, este sábado, porque no hay nada. Así que el sábado que viene, todos a Super Club, un lugar elegido en la provincia de Córdoba para que todos vengan a bailar. Exactamente, como siempre, los sábados se ponen muy bonitos en Super Club, mayores de 30. Hace mucho que no lo veo. A mí, Dani, es que yo... Estoy tapado a la uro, Dani, ¿eh? Tapado a la uro. La última vez que fui a Super Club fue para el baile de la barra, delantero, creo. Si me comí que por ahí por la uro... He visto algunos del control que anduvieron, que me saludaron así nomás y... Hola, andaban medio perseguidos. ¿No será Martín Adanís? No sé. Andan medio vivaracho Martín Adanís, ¿eh? No se puede... Fue la última vez que fui, quiero decir, fui con una señorita y le digo, Dani, ¿cómo te va? Me vio una gentileza de Dani, la verdad. Muy bien, Dani. No se puede decir los nombres que andan porque es un secreto profesional, así que... A veces huyen. Qué grande que es Dani, ¿eh? Bueno, Dani, muchas gracias, ¿eh? Ya cuando empezamos a hablar de este tema que es involucrado al conductor, lo tenemos que despedir, Dani, ¿eh? Dale, querido. Me está esperando el chopper. Un saludo para mí. Un saludo para mi amigo Hurón que me viene, me lleva, me trae. Usted no sabía que tengo un chopper también. Bueno, es un compañero de trabajo que lo tengo todos los días conmigo. Qué lindo, qué personaje, Hurón. Marcelo, ¿eh? ¿Cuándo? Aquí en la mañana también, ¿eh? Claro, claro. Dani, ¿en qué andó usted? ¿En limusina, Dani? Sí, lo tomo. Qué lindo que es Dani, ¿eh? Bueno, Dani, ya la semana que viene vamos a mostrar fotitos del auto de Dani, ¿eh? Pásale a lindo, Dani. Nos vemos, querido. Saludos. Uh, hoy no hicimos... Lo dejamos descansar. No hicimos un... Estalquear el celular, ¿no? Se fueron todos de vacaciones. Pórtese bien, Dani, ¿eh? Cuídense, amigo. Gracias, querido. Lo estamos viendo. Dani Romero, de Superclub. Señora y señores, con nosotros en la mañana, anticipando lo que va a ser la presentación de la conga este viernes. Corre volando a buscar tu entrada anticipada para ver a la conga en Superclub. No te olvides, si soy del interior de la provincia de Córdoba, una de la mañana, apertura de boletería para que compres tu ticket. En boletería ingreses a ver el terrible show de la conga en vivo. Nelson, Pablo y Diego, la conga este viernes en Superclub.